¡Muy buenos días a todos! Aquí Anonime y hablemos del MVP, el mejor de todos, Mr. Satan. Es un personaje increíble, sencillamente lo que se hizo con este desgraciado es magnífico, bien fuera de broma, fuera de todo. Incluso llegó a tener una especie de, podemos decir, legado, porque incluso cuando hay un personaje así no tan poderoso, porque es un MVP, alguien que se la saca completamente aún afuera de la escala de poder, se le llama el personaje clásico de Mr. Satan o un personaje a lo Mr. Satan, un claro ejemplo de la referencia y lo importante que fue Dragon Ball para todos. Pero bueno, se ha entrado en Mr. Satan, como digo, un grandísimo personaje y aquí voy a exponer mis puntos. Así que ya, sin nada más que decir que soy uno Black Clover y soy Marta Orlandes, lunes, mercados y viernes a las 7 de la noche de la peruana, link como siempre abajo en la descripción. ¡Empecemos con ese video! Ah, Mr. Satan, ya es un personaje más que nada icónico, legendario, y me quedo corto, sencillamente. Es fantástico lo que logra hacer este desgraciado siendo o estando en una serie de peleas de putazos y que pues al final, pues, es uno de los tipos más débiles de toda la serie, con buena construcción de personaje, buen desarrollo. El desgraciado sencillamente se ha ganado al respeto de toda la comunidad, no por nada es uno de los más queridos y sinceramente, como digo, se lo tiene ganado. Es un personaje muy bien establecido y me encanta cómo empezó siendo una broma y terminó siendo una pequeña inspiración. Ya vamos a hablar de todo eso. Sencillamente, Mr. Satan es un garante, un grande entre los grandes, y nadie creo que lo pueda, este, pues, sencillamente juzgar o decir no, no lo es. Entonces, bueno, ya no largo más esta introducción, más lo divido, como siempre digo, y quiero dividir este video en los siguientes puntos. Quiero hablar de su aparición, de las mentiras que logra o que hace, pues, ya van a entrar al punto de lo que me refiero con mentiras. Quiero hablar de su encuentro con Boo, sobre todo, como lo dice, este, las palabras que dice Piccolo en ese momento. Ya, otra vez, van a intentarlo. Después voy a hablar de él en todo el tema de la Genkidama, y finalmente quiero tener una pequeña conclusión. Son cinco puntos muy sencillitos, así que empecemos. Pues, empezamos hablando de la aparición de Mr. Satan. Al fin y al cabo, es un desgraciado que se me presenta como, pues, eso, lo que es, un charlatán. Alguien que, de hecho, se va a enfrentar a los juegos de Cell pensando que está usando trucos. Y veamos a desglosar un poco esto. Básicamente, un poquito de contexto, estamos hablando de la saga de Cell. Cell acaba de llegar a su forma perfecta, y, literalmente, no le salió nada más. Es decir, me vas por mis santos y androídicos cojones. Voy a hacer un torneo de azar de marciales. ¿Por qué? Porque quiero, sencillamente. Y, pues, básicamente, invitó a todo Cristo para ver quién podría, este, hacerle frente. Y, pues, Mr. Satan apareció en la lista. O, bueno, él se me introdujo en la lista pensando, genuinamente, creo que pensando, qué podría, este, hacerle frente, que usaba trucos. De hecho, se le ve bastante confiado en todo esto. Pero, cuando llega, básicamente, hablando, le dan pija. O sea, Mr. Satan no puede hacer absolutamente nada contra Cell. Obviamente, es un humano normal. Y estamos hablando de seres que ya estamos en Super Saiyajin 2, más fuertes que Freezer en ese momento. Este, al menos, la forma final de Freezer, no se conando Gold, ni el Freezer Black. Este, y así sucesivamente. Entonces, obviamente no. Pero, algo que me gustó de Mr. Satan, y pone un buen precedente, es que el desgraciado, cuando notó la diferencia de poder, porque, obviamente, él anota que se haga el pendejo después de esto. Ahorita hablo de eso. Este, es diferente, pero él nota esta diferencia de poder abismal. Pero, al menos, se queda en ese lugar, este, pues, ya sea por aparentar o por no. Pero, al menos, tiene los cojones de decir, ok, aquí me quedo. Y es que, eso es algo interesante, porque no sabe si se queda por aparentar, o porque, en verdad, este, dice, oye, vamos a hacer algo importante. O, sencillamente, trae tanto miedo que no, que no se le sale lo humano para, o lo varonil para decir, si me muero, me mata, si me muero, me mata, si me muero, me mata. Estamos en esas mismas, básicamente. Yo creo, genuinamente, que es la primera. Que me encantaría que sea la segunda. Sí, pero es la primera. El pata, este, tiene una imagen que, sencillamente, predisponer, y, de hecho, hay cámaras, hay un narrador, y todo, y, pues, básicamente, el tipo tiene que aparentar la imagen de un campeón, que es lo que es un campeón, al fin y al cabo. Por eso es que se queda ahí, y escoge la, este, la excusa de, pues, le duele el estómago. La clásica, ya. Clásica forma de escaparse, Mr. Satan. Con eso, pues, podemos ver que el tipo tiene su prioridad. Su imagen es lo que más le importa. Pero, incluso, ahí tienes, este, un poco de, podemos decir, escrúpulos. Que sí, la imagen le importa bastante. Y le coges por ahí. Pero, ah, si bien la imagen le importa, aún así, está dispuesto a hacer lo correcto. Siempre que le beneficie. Como digo, es un poco, un poco ambiguo, pero, en esta parte, pues, sencillamente, el Android 16 llega hasta donde está Mr. Satan, y este utiliza su orgullo para decirle, oye, si me llevas con Gohan, literalmente, te convertirás, o habrás mostrado a ser el campeón que eres. Sencillamente, y Mr. Satan se la tanquea en este arco, haciendo eso, y, literalmente, es el principal responsable de Gohan Super Saiyajin 2, fácilmente. Eventualmente, cuando pasa todo lo demás, Mr. Satan se lleva al crédito, porque, pues, Mr. Satan, al fin y al cabo, como dije, su imagen es lo que más le importa, y, literalmente, los responsables de hacerle, literalmente, se fueron y se piraron, entonces, dijo, ok, aquí mismo soy, y, pues, no hay nadie que le haga frente, no hay nadie que le diga, oye, no, tú no eres, y, de hecho, todos los guerrero secta se quedaron muy callados con respecto a eso, y, pues, permitieron que Mr. Satan viva sus mentiras, y, pues, básicamente, esa es la introducción que tenemos de Mr. Satan, un imbécil que, pues, este, me encantaría que sea más valiente, pero, básicamente, es alguien que le importa bastante su, su imagen, lo puedes coger por ahí bastante, pero, aún así, si es por su imagen, el pata, pues, arriesga su vida sin ninguna duda, y está dispuesto a hacer bastantes cosas, pero, eso sí, como recalco, y repito una última vez, su imagen le importa bastante. A ver, con mentiras me refiero a todo lo que hizo Mr. Satan durante toda esta época, porque, al fin y al cabo, el desgraciado, lo único que hizo en esos siete años fue incrementar su propia historia, debido al hecho de que, pues, los guerrero sectas dejaron las artes marciales, pues, cuando se reincorpuso el orden de las artes marciales, pues, este, lo ganó fácilmente, es cierto que es un devilio hecho con los estándares que tenemos de Dragon Ball, pero con los estándares de, pues, este mundo, o de los terrícolas, es bastante competente, por así decirlo, y lo que hizo en todo esto fue, básicamente, como ya dije, poner, o engranecer su leyenda, hasta el punto que en la ciudad en la que él vive, no estoy 100% seguro si nació ahí, pero en la que vive, literalmente cambiaron el nombre de la ciudad de Ciudad Estrella, a Ciudad Satán, entonces, esto es lo que permite, o hace que, básicamente, si tú estás viendo Dragon Ball por primera vez, te encabrona el desgraciado, no solo se ha quedado con el título de, pues, el que mató a un ser y que salvó al mundo de Gohan, sino, ha sacado un montón de beneficios del mismo, y literalmente, cuando conoces, bueno, cuando te reaccionas con Gohan adulto, pues, Mirko dice que están teniendo problemas económicos, considerando que este tipo se está dando la gran vida por logros que logró Gohan, sencillamente, y esas son sus mentiras, al fin y al cabo, y esto sí, quiero analizar un poquito más, es que el desgraciado comienza a crear una vida, siete años de su vida, en cuestión de mentiras, está construyendo todo esto, con unas bases tan débiles, que pues, se pueden llegar al garrete, muy fácilmente, pero Mr. Satán, es mucho Mr. Satán para esto, incluso, llega al punto en que, pues, como ya dije, este, él es competente, pero también, este, no entrena, se confía, y es por eso que al final, Videl, su hija, le termina, este, superando, el mismo Gohan lo dice, Videl se ha vuelto alguien más fuerte, que el mismo Mr. Satán, pero, aún así, todo está, en base a estas mentiras, incluso, en el torneo en el que participa Goku en compañía, el tipo, este, logra ganar todo esto, a base de, pues, cartera, básicamente, hace que, pues, todos se, se, se eliminen entre ellos, y, pues, cuando solo queda 18, esta le dice, oye, me pagas por la victoria, de una, sencillamente, pero, aún así, el tipo siempre responde, este, entre las cámaras, diciendo, no, fue muy fuerte, me tuve que esforzar, bla, 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 entonces, eso es, lo que es, hasta ese momento, habíamos visto a alguien que, pues, básicamente, le importa su apariencia, está dispuesto a hacer lo que sea, y que, sencillamente, ha creado tanta, este, vida a base de mentiras, que, está temblando, en cuestión, de, cómo se podría descubrir todo esto, y es en ese momento, en el que llega, Majin Buu, la llegada de Majin Buu, básicamente, lo que tiene que hacer Mr. Satan, en este punto, es, sobrevivir, a ver, básicamente, él es un humano, no esperas que haga gran cosa, de hecho, lo único que esperaba, hasta ese punto, o cuando, recuerdo, si es que recuerdo bien, porque mi memoria es pésima, es que el pata no la cagase, porque, pues, estamos centrados en otras cosas, Goku, la fusión, etcétera, pues, cuando llega Mr. Satan, a, a hacerse cargo, entre comillas, de Buu, pues, tú dices, ah, ok, un par de capítulos graciosos, Majin Buu lo va a matar, y vamos a seguir en, con nuestro lío, sencillamente, pero, la verdad, aquí es donde sorprende bastante, a mi punto de vista, incluso, el mismo Piccolo dice, que Mr. Satan es el campeón mundial, no por, sea el más fuerte, sino por el mismo corazón que tiene, y es que, Mr. Satan, sí, llega acá con, trucos sucios, pone diamita en la casa de Majin Buu, le dice, voy a ser tu sirviente, para ganarse su confianza, y todo lo demás, pero, lo que hace es algo muy diferente, y esto es, muy contra, esto, contrapone, o contrasta bastante, con lo que fue su, su vida, para este, o su imagen anterior, de que, siempre le importaba su imagen, de que, este, iba a usar cualquier método necesario, pero, en ese momento, pues, creo que, él conoce a Majin Buu, al fin y al cabo, él es una persona que, de hecho, nunca, hasta este punto, nunca me había visto que sea abierto con nadie, ni con su propia hija, al fin y al cabo, siempre se tenía que excusar, en la imagen de, este, eh, guerrero, perfecto, que eso, que lo otro, que no lo es para nada, pero, nunca había dejado a nadie, como decirlo, entrar, y es por eso, es que Buu, es importante para él, eh, pues, como ya dije, él estaba aquí, para matarlo, pero, llega un punto, en el que Buu, llega con un perrito, y, sinceramente, pues, Mr. Satan Matan, le dice, oye, es un perrito, está lastimado, cúralo, y, pues, este, Majin Buu lo cura, el perrito le agradece, y, este, comienza a jugar con él, y Mr. Satan ve, humanidad, ve, sencillamente, alegría, y bondad, en su corazón, por eso, es que le hace una pregunta, completamente genuina, una duda de, ¿por qué estás matando gente? no, no hay doble intención, no está buscando, justificar nada, ni, absolutamente, otra cosa, es una duda genuina, y este le responde, que, pues, así es como lo crearon, y Mr. Satan, haciendo un poco de juego, decir, oye, pero si las personas que te crearon, son un asco, no deberías, hacer lo que digas, o no deberías, hacer lo que ellos te enseñaron, y dice, está bien, y había salvado al mundo, así es sencillo, simplemente, hace una duda genuina, y es por eso que son amigos, Mr. Satan, le demostró, pues, amistad, y él se pudo abrir, con una persona, tal vez no contarle toda su vida, pero sí demostrar, este, pues, debilidad, porque obviamente, le puede sacar, este, mil y un, temas a, a Mr. Satan, pero, por lo cual, él siempre va a ser más débil, pero se pudo abrir, tuvo un amigo, algo que de hecho, hasta este punto, nunca habíamos visto de Mr. Satan, un amigo, alguien con el cual podía jugar con el perrito, con este, todo lo demás, se fue a comprar, este, pues, comida, incluso cuando se fue a buscar comida, el tipo, pensó en hacer explotar su allanamiento, pero dijo, no, sencillamente no, y pone la excusa, de que estaba ahí con el perro, bla, bla, pero creo que es, una excusa vacía, al menos bajo mi lectura de la situación, porque ve que Majin Buu, está cambiando, o no es una mala persona, como digo, él, hace esta pregunta, hace todo esto, intenta cambiar a Majin Buu, de este, de ese adentro, ya que se dio cuenta, que no era una mala persona, otra vez, recargo las palabras de, Picoro, y es que esto es lo que, hace que Mr. Satan, sea, y se gane el respeto de Picoro, sea el mejor de todos, y se lo, y se lo gana por completo, porque mientras todos los demás, pues, estaban enfocados en matar, a, a Majin Buu, estaban enfocados en hacer, todo para, este, ganar la batalla, que esto, que lo demás, Mr. Satan, encontró otro enfoque, sin quererlo, y lo aprovechó, lo aprovechó por completo, y aún así, la vida es cruel, unos dos desgraciados, matan al perro, y mientras, este, Majin Buu, estaba ahí enojado, fue Mr. Satan, que buscó, sencillamente, paz, y justicia, y le devolvió lo mismo, le dijo, oye, el perrito no está vivo, puedes curarlo, y así es como lo terminan curando, sencillamente, se enojó por, él, se enojó por otras personas, no porque le hayan, quitado, este, su imagen, algo que, nos habían, mencionado bastante, que yo he mencionado bastante, que su imagen, todo lo hacía por su imagen, bla, bla, pero hasta, en ese punto, estaba tan enojado, que su imagen, no le importó a un carajo, y es que ahora, Majin Buu y ese perrito, eran parte de su familia, eran personas que le importan bastante, y por eso se enojó, mostrando más humanidad, y más trafondo, en ese punto, sin embargo, pues sale, el Buu flaco, Chris, y termina absorbiendo, a Majin Buu, para crear a Super Buu, y sinceramente aquí, Mr. Satan no puede hacer mucho, o no debería, y aún así, logra hacer algo magnífico, cuando, uno pensaba, que Mr. Satan había llegado, al tope, pues, aún puede hacer más, y es que Akira, lo hace magníficamente aquí, logra hacer que Mr. Satan, se vaya junto con, Goku y Vegeta, al planeta supremo, y después de un par de chistes, pensando que el tipo estaba, ido de la cabeza, estaba soñando, que podía volar, bla, 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 pues se da cuenta de la verdad, y pasan mil y un cosas, y, pues básicamente, Kid Buu no puede, darle un golpe, y es porque, aún tiene a Majin Buu, gordo en el cerebro, y lo termina, expulsando, todo eso es un poco más irrelevante, pero, lo comento, porque al fin y al cabo, es parte de, de lo que hace Satan aquí, y esto es, algo, que nunca nos habíamos puesto a pensar, al menos yo no, hasta que yo lo vi, sencillamente, y es el hecho, de que Satan es bastante respetado, en su mundo, y esto contrasta, bastante, nosotros no lo respetábamos, porque sencillamente, habíamos visto como, el desgraciado, se hacía con, este, lo que había logrado Gohan, se apoderaba, de sus logros, y que de hecho, utilizar estos logros, para tener una vida acomodada, y digna, pero, la verdad es que no, la verdad es que sencillamente, este, el, el tipo logra enojarse, logra estar frustrado, porque, ve, como, hay tres desgraciados, que están partiéndose la madre, este, para intentar salvar el universo, y como la gente sencillamente, este, dice, ah, todo fue un sueño, bla, bla, y esto es, literalmente, un, un balde de agua fría, porque al fin y al cabo, es lo que estaba haciendo Mr. Satan, antes de, de todo esto, con Cell, y literalmente dije, no, esto es un truco, bla, bla, incluso se puso, este, el título de, haber vencido a Cell, y todo lo demás, al final, el desgraciado, logra entender esto, y logra crecer, pero al mismo tiempo, se enoja, y por eso le grita a todos los demás, obviamente, aprovecha esta situación, el no es tonto, para, de ninguna manera, para hacer que la, Genkidama crezca, pero, este, el mismo ya reconoce, que dice, si, estoy haciendo todo esto, pero, la verdad es que, si es que no lo hago, esa, eh, cosa gigante, no va a funcionar, y, todos estamos muertos, entonces, lo hace con un motivo, lo hace, sencillamente, para hacer que todo esto, termine llegando a buen puerto, pero, al final, todo se va al carajo, cuando, literalmente, la Genkidama no está funcionando, y Vegeta, lo presiona, para que haga, otra vez, esto, para que toda la gente, vuelva a levantar sus brazos, y aquí, demuestra otra vez, escrúpulos, muestra tener, un corazón, de oro, sencillamente, porque él dice, no importa, si es que lo puedan revivir o no, no puedo, hacer nada que atente, contra la vida de los seres queridos, no puedo hacer nada, que atente, contra los humanos, al fin y al cabo, él es alguien, que ya, ha cambiado, que de hecho, no sé si es la perspectiva de nosotros, o el simple hecho de tener un amigo, alguien en quien confiar, le permitió, este, cambiar, y pues, ser alguien más transparente, o tal vez, es el hecho de que con Vegeta, ahí he parado, sencillamente, no te queda otra, que después aceptar, decir, sí, sí, señor, o no, no, pero aún así, tienes los santos cojones de decirle no, en la cara a Vegeta, lastimado, no, el tipo te puede matar, pero, él, tiene escrúpulos, tiene ese corazón, que le va a impedir hacer las cosas, incluso, al final de todo, se va, y, protege a su único amigo, pasa lo de Kid Bull, lo vencen, y Majin Buu, este gordo, queda vivo, y él le dice, yo lo voy a cuidar, él va a estar seguro en mi casa, va a estar tranquilo, y sinceramente, Vegeta, obviamente, no confía, pero, y es a punto de matarlo, pero como digo, Satan no se mueve, bajo ningún momento, deja a Buu solo, lo deja, a este, o lo, lo va a mantener a su lado, para siempre, es su amigo, al fin y al cabo, se conocieron, por casualidad, cierto, pero al fin y al cabo, es la primera persona, que genuinamente, lo ha conocido, de verdad, donde no ha tenido, que mostrar máscaras, y que de hecho, este mismo circo, se va creciendo, ahora con Goku, lo mismo, pues que se llevan tan bien, ya, hay gente, con la cual, él puede hablar, sin ser tanto, este, tanto, roche, tanta cosa, tanta, que si soy el mejor, pero habla, no, ahora hay gente, que sencillamente, lo conoce, con el cual, él puede decir, oigan, este, quieren unas cervezas, por así decirlo, eso, es lo importante, eso es para mí, el cambio, Mr. Satan, que pasó de una persona, que parecía egoísta, y que, este, parecía que de su imagen, no era todo, a alguien comprensible, a alguien que sencillamente, te importa, lo que pase con él, y sobre todo, demuestra, tener bastante corazón, es, al fin y al cabo, las dos caras, de un ser mismo, ser humano. Finalmente, hablemos, o en conclusión, hablemos del mismo legado, que tiene Mr. Satan, ya que, este, mismo estereotipo, de personaje, de que, no es muy fuerte, pero tiene un gran corazón, y sinceramente, demuestra ser el puto amo, porque Mr. Satan, con todo lo que hizo, estando en escalas, de poder, muy diferentes, demostró ser, el puto amo, pues sencillamente, te da mucho, de que pensar, decir, joder, este tipo, es sencillamente, increíble, por lo mismo, hace que tú quieras, o lo quieras, sencillamente, el tipo se hace querer, y es bastante, increíble, a mi punto de vista, ver como este mismo desgraciado, cambias, tu percepción dele, con pocas escenas, pocos momentos, sí, sigue siendo, a veces, un alivio cómico, cuando, literalmente, Gohan y compañía, lo van a rescatar, de esta, pues, creo que están en una, ciudad medio, al estilo, oeste, y todo esto, pero la verdad, es que al final, funciona, el tipo, es, y te cae bastante bien, y es como digo, una inspiración, para otros personajes, de otras series, alguien que, no crees, que va a destacar, pero destaca, en una serie, por quien es, no por lo que es, sencillamente, destaca, por el gran corazón, y el gran persona, o personaje que es, no porque tan fuerte, puede pegar, en un mundo, donde supuestamente, todos, te pegan más fuerte, ese, es, Mr. Satán, alguien, genuino, alguien, humano, que al fin, como dije, demuestra, los dos caros, del mismo ser humano, un corazón increíble, y al mismo tiempo, una ambición, increíble, al sencillamente, o aprovecharse de la situación, de forma increíble, como fue Gohan con él, pero al fin y al cabo, ese es, el dualismo, del ser humano, al fin y al cabo, todos, aprovecharíamos, una oportunidad, para hacernos millonarios, sin, sin dudarlo, algún, ni de ningún momento, y también, muchos de nosotros, sacrificaremos, todo por nuestros seres queridos, ambos casos, son correctos, ambos casos, están bien, y así, y así es, como lo demuestra, mis hermanos, un humano, entre dioses, sencillamente, así que bueno, ya sin nada, que decir, que me dejen un buen like, comentar, suscribir, todo lo que quieran, y nos estamos viendo, el día de mañana, con otro video, bye, bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante, porque recién estoy empezando, y nada más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima.